Hay que poner café, hay que estar listos para recibirla como se debe. Te habla, Nico. Yo no sé qué pedo, pinche chile, güey, pero el güey ya está prendido, se para con un pinche fierro bien parado. Oye, güey, a ver si no tengo que estar peleando para que Cintia no me quiera acoger a mí también. Ojalá le guste potro, le guste chile, encuentre un palo que le guste y no se me acerque tanto. Les tengo una sorpresa, niña. ¿Qué? ¿Les digo? No, yo digo que no, güey. Mejor que llegue así de... Chiquitosa. Güey, conocemos muy bien a las viejas. Mientras menos sepan, menos tiempo tienen de prepararse. Verga, las viejas se van a poner como arañas, güey. Si están más chidas que ellas, güey, sí van a llevarse. Pues yo digo que tienen que estar más chidas que ellas, güey. No, pues dicen que están chidas. Si tú le dices a las niñas, güey, que va a entrar una más buena que ellas, güey, puta, van a empezar a buscar en sus maletas todas sus protes y todo para superar a la viaje que pueda llegar. Este no es un adiós, es un hasta pronto, es un nos vemos mañana o pasado mañana. Yo voy a que me revisen y me regreso. Recupérate pronto, regresa, te quiero mucho. Yo no sé si Fer vaya a regresar o no. Digo, espero que sí. Pero no sé. Bye, pequeña tentación. Bye, pequeña. Obviamente no la voy a extrañar, que le vaya bien. Bye, bebé. Chao, chao. Cuídese. Adiós. Te veo en unos días. Sí. Oms. Estoy un poco triste. La neta, no se dan lo mismo las vacaciones sin Fernando. Pásenla chingón. Nos vemos muy pronto. Adiós. Bueno, que salga todo bien y te quiero mucho. De ti. Gracias. Me disfruté estos días contigo, te quiero. Pa' acabar la de chingar con el único que nos llevamos bien y se tiene que ir. Pórtense bien familia, cuídenme la casa, cuídenme a mi amiguita, hijos, familia. ¿Quieres una tanguiche, güey, para solearnos? ¿Una tanguiche para la soleado? Bueno, pues aprovechamos que el día está súper chingón, está el sol a tope, mamón. Y vamos a solear las carnes, a tirarnos como iguanas. ¿Quién pide esto para ver? ¡Acomo de tenuma! ¡La capita! ¡La capita del culo! Es lo más cagado que he visto en todo el día. No mames con las tangas que traen. La verdad es que se ven cagadísimos y pues me están haciendo el día. ¡No! Ey, papi, esto va a ser una homosexual party. Únete a la fiesta. ¿Qué tal estos pasos que harían así? No mames, lo que pareciera prostituta de la esquina. ¡Vas! Nalgadota para el culito de chile. Güey, ¿qué está pasando? Hasta se me dieron ganas de quitarme la tanga, güey. Voy a poner pijama, qué chingados, yo no juego. ¡Melo a mano, güey! ¡Melo a mano! ¡Melo a la biblia, güey! ¡A ver más, papi! Quedó perfecta la mano. Hasta la mano le dejó marcada en el culo.